Vamos a conocer cómo llegarán los nuevos buses de Transmilenio a Bogotá, pues la innovación y tecnología viene de Suecia, adaptándose a las necesidades de Latinoamérica y Bogotá. El proceso empieza con el viaje de los chasises desde las fábricas en Brasil hasta el puerto de Cartagena. Allí se hace la legalización y nacionalización para emprender el recorrido hacia el interior del país. El viaje dura dos días hasta las plantas de fabricación en Pereira y Cota. Ahí se inicia el ensamblaje final de los vehículos. Fácil, comienza con la preparación de la estructura y también con la instalación de pisos, sillas, ventanas, cámaras de seguridad, sensores y el resto de equipamientos. Y continúa con el proceso de pintura. Cada planta tiene capacidad para ensamblar al día hasta cinco articulados y tres biarticulados. Mientras tanto, en Bogotá, Transmilenio, el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad adelantan de manera conjunta las labores de homologación y matrícula de los vehículos para asegurarse que cumplan con la normativa nacional vigente. Y en nuestro caso, Transmilenio S.A. la supera. Una vez están listos, los buses deben pasar las pruebas técnicas correspondientes para ingresar al sistema y así transportar día a día los sueños de dos millones y medio de personas por toda la ciudad. Transmilenio, el corazón de Bogotá. Alcaldía de Bogotá.